Porque queremos que esta noche sea una noche inolvidable ¡Viene! ¡Se vale cantar! ¡Se vale cantar! Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que aluna mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más ¡Viene, grita linda! Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder ¡Viene, grita linda! Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Amor, 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 amor ¡Y cómo te quiero, mi Guatemala! Amor, 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 amor Tienes la ilusión de mi vida Tienes la luz que aluna mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más ¡Viene, grita linda! ¡Viene, grita linda! Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye, me grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder ¡Venga, la bulla! ¡Venga, la bulla! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!